Los peses pasaron los que no agarran orillas, no. eso los ahoga que se meta ahí y perentemente este peste metido en esas aguas que sale un jaguero en el cuerpo hermano te lo digo por el principio que me salió un sarnero unas piernas una aplicación que sólo lleva el diablo comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariano acompañado de la ciudadana doctora he elaborado un plan que quiero activar y así lo anuncio para el sur ya un plan especial de atención de descontaminación y recuperación del lago de maracaibo